Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a MyFitness.tv El día de hoy vamos a trabajar, les traigo una rutina, esta vez en la comodidad de nuestro hogar Vamos a trabajar nuestras piernas, recuerden calentar antes de realizar los ejercicios Aquí yo les traigo variaciones, les traigo ideas para con ello no meter excusas a la hora de entrenar nuestro cuerpo Empezamos con el primer ejercicio, sentadillas Recuerden la apertura de las piernas, tiene que ser a la anchura de nuestros hombros Esta vez yo estoy adicionando peso con unas mancuernas Ustedes pueden variar, si desean más peso, incrementar más peso, ahí les estoy poniendo una mochila o una maleta Le pueden ustedes poner peso extra con botellas de agua o botellas, las llenan con arena las botellas y las meten dentro de la mochila Y con ello realizamos la ejecución del ejercicio, realizando entre 4 series de entre 8 a 12 repeticiones Descanso mínimo, ya saben, óptimo de 1 minuto a 1 minuto y medio para con ello congestionar mucho al músculo Y con ello el pueda crecer Entonces ahí realizamos nuestras series Recuerden que el dolor va a estar presente Ustedes solamente enfóquense Enfóquense Tienen que estar concentrados Y con ello Tenemos que culminar lo que empezamos Ahí realizamos el segundo ejercicio Esta es una variación Les traigo una variación de zancadas o tijeras Esta vez Poniendo o haciendo la ejecución En el mismo puesto Este ejercicio es buenísimo Se focaliza mucho a los cuádriceps Y también afecta mucho a los glúteos La rutina del día de hoy Se enfoca mucho en levantar los glúteos Entonces recuerden realizarlo con mucha energía Y con ello realizamos El dolor va a estar presente Ahí hay que aguantar, hay que aguantar Ustedes solamente tienen que enfocarse En culminar Y ahí así mismo les traigo la variación Ustedes pueden poner la mochila O la maleta Delante de ustedes Y con ello Así mismo la pueden llenar Con botellas de agua O con botellas de arena Y así mismo hacemos Cuatro series De ocho a doce repeticiones Descanso mínimo Un minuto a un minuto y medio So I can live again ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Recuerda que no necesariamente necesitas tener una mancuerna, puedes alternar poniendo una botella de un litro de agua, entonces con ello realizas la repetición o la ejecución del ejercicio. Recuerda estirar totalmente las piernas y con ello contraerlas, trabajamos al 100% nuestros femorales. Entonces recuerden realizar 4 series de entre 8 a 12 repeticiones, un descanso mínimo de entre 1 minuto a 1 minuto y medio. Y con ello culminamos la rutina del día de hoy chicos y chicas. Recuerden realizarlo con mucha energía, mucha motivación y con ello verán cambios notorios en su físico. Entonces espero que les haya gustado muchísimo el video. Si les gustó por favor ayuden con un like, suscríbanse, comenten, compartan el video y hasta una próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.